En diligencias judiciales realizadas en la capital Vallecaucana, la Fiscalía halló en dos inmuebles ubicados en el norte de la ciudad más de 8.500 millones de pesos, armas de fuego, relojes y joyas lujosas, además de documentos importantes de negocios ilícitos. 15 capturas, 10 en Colombia y 5 en Ecuador, entre ellas una notificación. Los capturados habrían conformado una organización internacional del narcotráfico, la cual venía delinquiendo entre los dos países, y tendrían vínculos criminales directos con grupos armados organizados residuales de Tumaco, en el departamento de Nariño. Es importante resaltar que, entre los capturados, se destaca Lucio Hernando Burbano Portilla, sujeto conocido como el señor Olucio, quien sería el presunto cabecilla de la organización, ubicado en la ciudad de Cali, a quien le fueron incautados más de 8.000 millones de pesos. Por otra parte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, entregó detalles de la intervención de dos bandas delincuenciales. Es importante anotar que esta persona fue capturada, se le ha legalizado la captura, se imputó por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes en el territorio colombiano, al igual que lavado de activos. Del otro lado, en la zona de Inmilí, en el departamento de Nariño, en la zona rural de Tumaco, fue capturados tres cabecillas y tres personas de la organización, los contadores, a quienes se les imputará los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. La Fiscalía General de la Nación, con sus estrategias territoriales, con su trabajo sectorizado, con su trabajo en los territorios, le sigue dando respuesta y resultados al país. El dinero incautado en las propiedades del norte de Cali se encontraba en cajas y, de acuerdo a las investigaciones, serían producto del pago de la exportación de droga a países de Centroamérica y Estados Unidos. Finalmente, las autoridades han señalado que a esta estructura se le había incautado cocaína en ciudades como Pampanal de Bolívar, en Ecuador, y en Acapulco, en México. Por ahora, las personas capturadas quedaron a disposición de los entes judiciales.